En nuestra pequeña habitación, siguen vivos recuerdos, promesas de amor, cargadas de ilusión. Nunca hubo nada que no intentara darte, promesas forjadas, que junto a Dios sepárate, sepárate. Tan solo quiero hablarte una vez más, solo quiero abrazarte y recordar cada sonrisa fiel que te mueve, como entre besos mi ser. Tan solo quiero hablarte una vez más, solo quiero abrazarte y recordar que aunque me marché, nunca olvidé aquella historia de Dios. Si, por tu parte has sido una mentira, lo que ayer prometías, hoy toca acabó. Nunca hubo nada que no intentara darte, promesas forjadas, que junto a Dios sepárate, sepárate. Tan solo quiero hablarte una vez más, solo quiero abrazarte y recordar cada sonrisa fiel que te mueve, como entre besos mi ser. Tan solo quiero hablarte una vez más, solo quiero abrazarte y recordar que aunque me marché, nunca olvidé aquella historia de Dios. Tan solo quiero hablarte una vez más, solo quiero abrazarte y recordar cada sonrisa fiel que te mueve, como entre besos mi ser. Tan solo quiero abrazarte y recordar cada sonrisa fiel que te mueve, como entre besos mi ser. Tan solo quiero hablarte una vez más, solo quiero abrazarte y recordar que aunque me marché, nunca olvidé aquella historia de Dios. Gracias. 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 Gracias.